Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 62 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella se prepara para salir al parque con Yusuf, pero en cuanto Iqbal los ve, los detiene y le dice a Seher que no es buena idea ya que con ese clima Yusuf tiende a enfermarse, ella logra convencerlos para que se queden en casa ya que los trabajadores sociales llegarán pronto, Seher y Yusuf regresan a la habitación para pintar, después de hacer un lindo dibujo Yusuf le pide a su tía que vayan a mostrárselo a su tío Yaman, ellos van a la oficina pero no hay nadie allí, entonces Yusuf decide abrir un cajón para dejárselo como una sorpresa a su tío, Seher le pide que no haga las cosas sin permiso, pero de repente se da cuenta de que dentro del cajón está la nota que ella le entregó a Yaman en el hospital, Seher no puede creer que la haya guardado y una sonrisa se dibuja en su rostro, Yaman entra y pregunta si pasa algo, Yusuf muy contento le entrega su dibujo, después de felicitarlo, Yaman se da cuenta de la nota y mira fijamente a Seher para observar su reacción, ella le explica por qué han ido allí y Yaman responde que no hay ningún problema, Jenger entra y le entrega a Yaman su café, Yaman le pide otra taza y le entrega la suya a Seher, ella recuerda cuando estando en problemas tomaron un poco de café juntos y hablaron, luego lo recibe sonriendo y se sienta junto a su sobrino, luego de unos minutos Yusuf les pregunta por qué están tan callados, Yaman mira a Seher y responde que a veces el silencio dice más que mil palabras, dos personas se pueden llevar bien sin hablar, Yusuf le entrega la hoja con otro dibujo a su tío, Yaman abre el cajón y le dice a su sobrino que allí solo guarda las cosas más valiosas, luego mira a Seher quien sonríe levemente pero se pone de pie rápido, toma las tazas de café y sale de la oficina, Suhal la observa, se acerca a ella y le dice que ahora está junto a Yaman todo el tiempo, tiene muy claro qué es lo que piensa hacer, es solo una interesada y Yusuf una buena excusa para actuar como la tía buena e impresionar a Yaman, claro haría cualquier cosa para salir del miserable barrio en el que vivía y empezar una nueva vida, los ojos de Seher se llenan de lágrimas y le pregunta ¿de dónde saca todo eso? Yaman sale de su oficina y al ver el rostro de Seher le pregunta si todo está bien, antes de que ella pueda contestar, Jenger sube las escaleras y le informa a Seher que las trabajadoras sociales han llegado y necesitan hablar con ella, Suhal se va y Yaman le pide a Seher que se tranquilice, primero deberán averiguar por qué han ido, ambos bajan las escaleras y preguntan qué sucede, una de las trabajadoras le dice a Seher que acabaron de visitar su residencia, también hablaron con sus vecinos y descubrieron que hace mucho tiempo no vive ahí, por lo que no está cumpliendo los requisitos y por desgracia las consecuencias serán graves, ella le pide que llame al niño pues debe ser entrevistado por la pedagoga, Seher completamente sorprendida dice que irá por él, Iqbal y Suhal se acercan a Yaman y se muestran confundidas y sorprendidas por lo que está sucediendo, luego se sonríen entre sí, Yusuf se esconde debajo de sus sábanas y dice que no quiere hablar con esas mujeres porque nuevamente los separarán, Seher le pide que confíe en ella y ambos se abrazan, las trabajadoras sociales tocan la puerta y entran, Yusuf se vuelve a esconder y Seher muy triste le dice que esperará afuera, ella sale de la habitación, en la sala Yaman llama enojado a Nedim y le pregunta por qué fueron sorprendidos por esas trabajadoras si para eso tienen un hombre vigilando la situación, Nedim responde que todo esto es diferente porque no fue una visita de rutina, Yaman le ordena que llame a los abogados y cuelga la llamada, Iqbal le pregunta si puede hacer algo para ayudar, si ella lo hubiera sabido entonces podría haber ayudado a dar una solución, tal vez lo mejor sea que Seher sí viva lejos de ellos, Yaman la mira fijamente y responde que no, Yusuf está allí y es feliz precisamente gracias a su tía, en la habitación de Yusuf la pedagoga le pregunta si es feliz viviendo en esa casa, Yusuf responde que sí, ya que puede estar con sus dos tíos, luego le preguntan si le gustaría ir a otra casa en donde pueda vivir solo con su tía, Yusuf responde que no, su única casa es esa, la pedagoga le pregunta sobre Yaman y Yusuf dice que lo quiere mucho, de hecho es un gigante que tiene un gran corazón y lo protege, la pedagoga pregunta si acaso lo protege luchando con sus puños, pero Yusuf dice que no, su tío lucha con el corazón, además él lo salvará para que ellas no se lo lleven, Seher no deja de llorar y culparse, Yaman se acerca a ella y le pide que no sea tan dura, él también le entrega un pañuelo para que seque sus lágrimas, luego le pide que entren a su habitación para tomar asiento, Yaman le dice a Seher que si ella decidió ir a la mansión es porque Yusuf no era feliz en la casa en donde vivían, por lo que no han hecho nada malo, asumió el riesgo con valentía, ellos son la familia de Yusuf y no se lo quitarán, Yaman le ofrece un poco de agua y le promete que no dejará que nada malo le suceda, ahora debe calmarse para que Yusuf no la vea así, Yaman se pone de pie y Seher se calma mientras toca el pañuelo entre sus manos, en la habitación de Suhal ella comienza a tener un ataque de ansiedad pues ha visto como Yaman le ha dado su pañuelo a Seher, ella le grita a Iqbal que no puede creer que Yaman haya hecho eso, nunca le había dado su pañuelo a nadie y ahora se lo da a esa mujer de pueblo, Iqbal debe tirarla sobre la cama para evitar que salga a insultar a Seher y le ordena que se calme, esto hasta ahora solo comienza, después de un rato Seher y Yaman esperan afuera de la habitación de Yusuf, las trabajadoras sociales salen y Yusuf abraza a su tía, la pedagoga dice que hay una linda historia que Yusuf aprendió de su tío, el niño no le tiene miedo y confía mucho en él, lo cual es sorprendente, Yaman dice que el vínculo entre él y su sobrino es tan fuerte que no se puede entender en una simple visita, Yaman toma la mano de Yusuf y le promete que todo estará bien, luego se abrazan, Seher entra a la habitación para ser interrogada, la trabajadora social le pregunta por qué desobedeció a la orden del veredicto y por qué no se apegó a las reglas del instituto, Seher responde que Yusuf no tiene ni padre ni madre y es por eso que está muy apegado a ellos que son sus tíos, se siente infeliz cuando uno de ellos no está con él, por lo que se ve afectado emocionalmente, la pedagoga menciona que en su último informe se dice que Yaman Kirimli no era un buen ejemplo para el niño, Seher responde que el vínculo que hay entre ellos dos es increíble, él no conoció a su padre y por eso ha tomado como figura paterna a su propio tío, ella cree con todo su corazón que lo que hace lo hace por el bien de Yusuf, la trabajadora social responde que eso lo deciden ellos y puede que al ver el resultado de esa visita reconsidere no volver a mezclar sus sentimientos con algo tan grave, el capítulo termina con Seher, ella sale de la habitación y Yaman le pide a las trabajadoras sociales que bajen un momento ya que sus abogados quieren hablar con ellas, Iqbal las guía, Seher le dice a Yaman que sólo dijo la verdad, lo protegidos que todos se sienten en esa casa gracias a él, como piensa en todos los detalles y necesidades y sobre todo, todo el amor que siente por su sobrino, además que es un hombre protector y atento, Yaman responde que se encargará de todo, no permitirá que ni ella ni Yusuf estén tristes, él se retira y Suha le observa a Seher desde una esquina con su enojo a punto de explotar, espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos, gracias.